Muy buenas tardes. Bienvenidos a estos seminarios de futuros. Vamos a darle una introducción a los mercados, cómo funciona futuro, qué cosa es un contrato futuro, las condiciones de los contratos, cómo se operan estos mercados y un poco de historia. Obviamente para tener una base y una idea general de los mercados de futuros, hay que saber un poco de su historia, cuándo fueron fundados, cuáles son las bolsas principales, cuáles son los contratos que se negocian en cada uno de ellos. Y para eso estamos creando estos tres videos, cada uno de diez minutos, para que puedan entender mejor y así operar mejor en estos mercados. Bueno, si mayor preámbulo vamos a empezar, vamos a darles una introducción a la historia de los mercados de futuros. En el año 1848 se crea el CBOT. El CBOT es el Chicago Board of Trade. Por su nombre se pueden dar cuenta que está en la ciudad de Chicago. Y inicialmente en esa bolsa se empezaron negociando los contratos de soya, maíz y trigo. Estos contratos eran negociados directamente, era como un mercado de abastos donde los productores y los procesadores se reunían y conversaban básicamente tres puntos. Cantidad de producción, precio y fecha de entrega. En otras palabras, cuánto de maíz el productor tenía o iba a producir, cuánto iba a cosechar, vamos a decir una o dos toneladas o diez toneladas. Qué fecha de entrega para su maíz, cuándo iba a terminar de cosecharlo y tenerlo listo para entregar, vamos a decir el primero de octubre. ¿Y a qué precio quieres venderlo? Quizás ese es el punto más importante. Pero tenían que llegar a un acuerdo también en el precio entre el productor y el procesador o mayorista que necesitaba ese maíz. Entonces esa negociación era directa y se anotaba en un pizarrón, más o menos como el que ven en este momento en pantalla, en la foto, donde una persona tomaba todos los datos de la operación y los anotaba diariamente en ese pizarrón muy grande, para que quede establecido esos tres puntos, aparte de quién era el comprador y el vendedor. Una vez que se llegaba a ese acuerdo, se anotaba ahí y quedaba registrado hasta efectuarse la operación. Día a día se iba anotando eso inicialmente y luego se pasaba por escrito. Se pasaba por escrito y quedaba registrado en los archivos de la bolsa del CBOT. Esa era la forma inicial como se empezaron a negociar los contratos de futuros y como les decía, los primeros en negociar fueron maíz, trigo y soya. En el año 51 se registra el primer contrato forward. La diferencia de un contrato forward y un contrato de futuros es que un contrato forward es una negociación directa entre un comprador y un vendedor, donde el contrato forward puede tener cualquier vencimiento, cualquier calidad de la materia prima y puede tener cualquier fecha de entrega o vencimiento, fecha de entrega de la materia prima. Esos tres puntos son los principales entre un contrato forward y es por mutuo acuerdo. La diferencia con un contrato de futuros es que el contrato de futuros es estándar. El contrato de futuros es estandarizado en la cantidad de la materia prima, la calidad de la materia prima y la fecha de entrega o vencimiento de esa misma materia prima. Esa es la diferencia principal, pero en el año 51, 1851, aún no existían los contratos de futuros. Todo se hacía a través de contrato forward. En el año 1870, el NYC es fundado, que es la bolsa de algodón y como pueden ver por sus iniciales estaban en la ciudad de Nueva York. NYC es Nueva York. En el año 72, 1872, se funda el NYMEX. El NYMEX también, como pueden ver, está en la ciudad de Nueva York. La M es de mercantile y la EX es de exchange o bolsa. Esta bolsa inicialmente negociaba huevos de gallina y papas. Eso es en el año 1872. Actualmente, el NYMEX es la bolsa de energéticos. Así es. Energéticos como el petróleo, gasolina, gas natural, gas propano, etcétera, etcétera. Todo lo que sea energía. En el año 1877, la especulación comienza a tomar fuerza. Especulación es cuando uno entra a estos mercados sin tener ni petróleo, ni maíz, ni soya, ni algodón, ni ningún otro producto. El especulador solamente busca ganar unos dólares en la variación de los precios de su contrato. Comprar a uno y vender a dos. Ahí estás ganando uno. Por supuesto, algunas veces se pierde. Lo que pasa es que a partir de este año, quizás un poco antes, la gente se dio cuenta de comprando un contrato, especulando que el maíz iba a subir, por ejemplo, se podían ganar unos dólares. Y cada vez más gente se dio cuenta de eso y poco a poco comenzó a tomar fuerza, mayor participación, en otras palabras, de los especuladores. En el año 1882, se funda el CSC, que es la bolsa de coco, sugar and coffee, cacao, azúcar y café, en la ciudad de Nueva York. En el año 1898, se funda el Chicago Butter and Egg, en la ciudad de Chicago, posteriormente llamado Chicago Mercantile Exchange, que es la bolsa actual donde se negocian la mayoría de índices. Se negocian las divisas, como el euro, por ejemplo, y se negocian los contratos de futuros de carnes, cárnicos, como carne, ganado, vivo. Pero en el año 1898, como pueden ver, inicialmente negociaban mantequilla y huevos. Eso es para que vean que las bolsas inician con ciertos productos, pero a medida que van creciendo, van evolucionando y van adaptándose a la demanda de otros productos. Y van dejando de lado los que ya no les sirven mucho. En el año 1933, el Commodity Exchange es fundado, también llamado COMEX. Esta es la bolsa de metales. Metales como cual, oro, plata y cobre, principalmente. Ahora, actualmente, la lista es muy larga. La lista de metales, ¿no? Contratos de futuro son metales. En el año 36, los contratos de soya se empiezan a negociar como contrato de futuro. Como contrato de futuro. O sea, en el año 36 recién se empezaba a negociar contrato de futuro. Y los primeros fueron los de soya. En el año 56, el CBOT introduce el primer examen para corredores de futuros. Esto es para que puedan ser corredores, brokers, poder tener clientes que quieran invertir. Y este broker es el intermediario entre la bolsa y el especulador, ¿no? O la empresa que quiere invertir en estos mercados. En el año 61, el CME introduce los contratos de vísceras de cerdos congelados, también conocidos como bacon tocino, tocineta. Estos contratos fueron los primeros de carnes. Nunca antes nadie había tenido contrato de futuro sobre carnes. En el año 72, el CME crea los primeros contratos de futuro financiero con siete divisas internacionales, donde estaba inicialmente el marco alemán. Esto también es algo nuevo y recién creado en el año 72. En el año 82, el CME lanzó contratos sobre índice con el lanzamiento del estándar Amporus 500. Este es algo nuevo, un contrato sobre un índice. Ninguna otra bolsa lo tenía. En el año 92, Globex es fundada en la plataforma electrónica del CME para dar servicio en horas nocturnas. Esto es para los amigos de Asia y Europa que antes de este año no podían operar en las bolsas americanas porque las bolsas americanas cerraban a las 4 de la tarde ya no habrían hasta el día siguiente. Por lo tanto, en el día de Asia no había bolsas americanas. En el día de Europa tampoco había bolsas americanas. Entonces, para darle este servicio especial, se podría decir que de casi 24 horas, se funda Globex. Actualmente Globex es la plataforma donde el 99% de plataforma de trading se conectan para poder dar servicio de trading casi las 24 horas del día. La diferencia de Futuros con Forex, por ejemplo, es que Futuros no opera 24 horas del día. Futuros tiene un horario de cierre. Todos los mercados de Futuros tienen un horario de cierre. Descansan media hora, una hora, algunos dos y tres horas y reabren a cierta hora durante la noche. Entonces, Globex da ese servicio de continuidad de trading durante la noche americana y la madrugada americana. En el año 2002, la bolsa One Chicago es lanzada como Joint Venture entre el CME y el CBOT. Esta bolsa es donde se negocian los contratos de Futuros sobre acciones de empresa. Como por ejemplo Google, Amazon, Netflix, etc. Si alguien está interesado en operar contratos de Futuros sobre acciones, lo tendría que hacer a través de un broker en la bolsa de One Chicago. En el año 2007, el 15 de diciembre, empieza la negociación de los contratos de Futuros de Bitcoin. Esto se podría decir que es lo último, lo más reciente. La operativa en criptomonedas no existía antes en contratos de Futuros, me refiero. Y el CME lanzó estos contratos para que puedan ser negociados por bancos y fondos de inversión y también especuladores. Es un contrato bastante nuevo, tiene poco volumen, pero que poco a poco está tomando cada vez más, está teniendo cada vez más aceptación. Bien, esta es una pequeña introducción, como les decía, aproximadamente 10-11 minutos para que ustedes puedan tener una idea de la historia de los mercados de Futuros. En el siguiente video vamos a ver lo que es las condiciones de los contratos de Futuros. Muchas gracias por su participación y cualquier pregunta nos pueden escribir a info.info.com o al teléfono 954-848-4869. También nos pueden visitar en la página web futuros.com. Gracias. 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 Gracias.